¡Va, va, 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 va! Cadena, tarde, yo mateo Tal mateo con disparos con los reyes ¡Va, va, va, va! ¡Cumbia, malos! ¿Lo que te pasa? Ya que lo entiendes ¿Cuál es el tema que me regala la gente? Los que no saben es mi dolor Tomando fotos con la ropa y el alcohol ¡Qué es el favor! ¡Va, va, va, va! ¡Yo me olvido de tu amor! ¡Y te pido a Dios! ¡Que me dé una mani y me rescate Desde el hierro que por esa vivo yo! ¡Dios, cuéntame! ¡Qué es el favor! ¡Que no mandamos con los pibes con los reyes ¡Yo me olvido de tu amor! ¡Y te pido a Dios! ¡Que me dé una mani y me rescate Desde el hierro! ¡Ve, que por esa vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Que por esa vivo yo! ¡Que carajo pasa! ¡Yo quiero ver a todo el mundo! ¡Y con las palmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Con sentimiento! ¡Chupa mercado! ¡Chupa mercado! ¡Chupa mercado! ¡Viva! ¡Chupa mercado! ¡Chupa mercado! ¡Chupa mercado! Pasa, cayendo la diente, por eso es de malo enseñar a la gente Lo que no sabe es que mi dolor, lo mató con los coltas, no cayó el arco En el foco No se escucha, y le pido adiós Que me ayude a matar, y le pido adiós Que me ayude a matar, y le pido adiós Que me ayude a matar, y le pido adiós Qué por esa, mi gozo ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Vivo yo! ¡Cumbia! 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 ¡Y la palma de sincha de vos!